TagDF estuvo presente en EPS, el Electronic Game Show, o lo que es lo mismo, el lugar en donde si te gustan los videojuegos, seguro te diste una vuelta por allá. ¿Por qué? Pues porque aquí pudiste jugar primero que nadie y en toda Latinoamérica con los juegos y consolas de nueva generación con las que nadie antes había jugado. ¿Te imaginas 12.000 metros cuadrados de purititos videojuegos? Pues eso fue lo que pasó en el Electronic Game Show. Después de la experiencia TagDF en EPS, ya no eres el mismo.